¡Suscríbete al canal! Hoy podríamos hacer una run normalita, ¿no? Magdalene, por ejemplo Falta mucho con Magdalene Tenemos que hacer Boss Rush Hash, Megasatán Todo lo de arriba o todo lo de abajo Hay que hacer de todo Vamos con Magdalene Vamos a intentar romper la run todo lo que podamos ¿Vale? ¡Caderas! ¡Vámonos! Estas moscas no hacen nada, ¿vale? Las moscas negras no hacen nada O sea, ni les temáis ¿Así no te vamos a hacer el sacrificio? Estaría guay, la verdad Quitamos algo de vida ahí Para sobre todo Megasatán, tío A ver si podemos ir a por Los Ángeles Que bueno, Megasatán es bastante sencillito De conseguir, bueno De conseguir, de acceder a él Hay muchas herramientas Tenemos Mamá Mega Tenemos Mr. Me Por supuesto, Los Ángeles Las llaves, la llave de papá O sea, hay formas de acceder a Megasatán Aunque no sea con Ángeles, ¿vale? O sea, no pacto con Los Ángeles Sino cuarto el sacrificio No pasa nada Solo hay que tener mucha vida Muérete, pesado ¿Vale? ¿Algo bueno? Uh, me hace pequeñito Bueno Siendo pequeñito Podemos esquivar Continuum De Hash Lo cual está bien ¿Te quieres morir? Bobo Qué pesado Vale Otra píldora Me han devuelto el tamaño Qué probabilidad había de esto Estos son un poco molestos, ¿eh? Mira, llegan a correr Una locura Aunque si les dejas Se mueren solos, ¿eh? Se calientan tanto Que se mueren solos Eh, no sé si hay roca marcada Por ahí, en alguna parte Uh, una moneda de 10 Papito Bueno, podemos llegar con Con suficiente dinero Para ser, eh Joder, el cuarto del arcade Sacamos algo de vida Tenemos el corazón Tenemos bastante vida En fin Podemos pincharnos En el arcade No perdemos pacto, ¿no? Si nos pinchamos en el arcade En máquina del sacrificio De vida y eso, ¿no? La que nunca lo he sabido Yo creo que no, pero No tengo idea, ¿eh? ¿Esto qué es? Anemic Toxic blood ¿Qué hacía anemic? ¿Esto era que Eh, ganaba daño Si me pegaban? A ver No Ah, si me pegaban Dejo un creep En el suelo Vale Suelto una moneda Cuando me pegan Uh Esto me gusta Papá ¿Puedo estar aquí El cuarto sacrificio? ¿El cuarto sacrificio De la habitación secreta? Exactamente Uh, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Solo falta que aquí Me dé una moneda azul Bueno Azul, negra 27 dineros Vamos a la tienda, ¿eh? Vale Que no puedo coger nada Es verdad Vale Me llevo una llave ¿Me arriesgo? No No quiero tirar 15 monedas A la basura Prefiero guardarlas Para la siguiente tienda ¿Sabes? Los chiquitines primero Perfecto Los hats, ¿vale? Como el wow Los hats siempre primero En un arcade Podemos triunfar Y sacar un montón De pasta Realmente, ¿eh? Porque como tenemos El penny este Que te da dinero Cuando recibes daño Pues en la máquina De sacrificio Nos hinchamos, ¿eh? La máquina de sacrificio Máquina de donación De sangre ¿No había sacrificio? ¿No? Vale ¿Qué me das? ¿Me das algo bueno? Crack jacks Bueno Las bombas de hand creep Uno más de vida Lo cual No está mal Uno más de vida Para el arcade La putada No tenemos vida azul Ni vida negra Para proteger el pacto Así que ojito No me gustaría perderlo Ciertamente Uff Ese salto ahí Me ha puesto nervioso Rompe aquí Rompe allá Maquillate Maquillate Pero tío ¿Cuánto dinero Me están dando en esta run? Mira Cuarto del sacrificio Uff Casi me lo como, ¿eh? Vale Dos menos Tres menos Esta me hace grande No lo quiero Eifora Epifora Disparar en una dirección Incrementa tu ratio En un 200% Eh Si disparas un seno En una sola dirección O sea, que te quedas disparando así Va aumentando tu Va reduciendo tu tier delay Si cambias de rango Se resetea No es un gran ítem No está mal No es un gran ítem Uff Casi me pincho ahí Vamos a salir de ahí Que estamos arrinconados Moscas primero Vale Perfecto Sencillito Me gustaría conseguir algún objeto azul, ¿eh? Un corazón azul O negro Me vendría muy bien Espérate Voy a soltar la pastilla Ahora Podéis soltar ítems Para que no lo sepa Dejando pulsado el control izquierdo ¿Vale? Buah Me veo que me van a acabar dando Vale Por favor, dame un corazón azul Ah Mierda No tengo bombas para estos Vamos a matar los pequeñitos ¿Vale? Para que no me empujen Contra ellos Ok Qué pesadas son las estatuas estas ¿Eh? Ay, por Dios Bien Una menos Correcto Tenemos llave Entonces Vamos a la tienda Tenemos caos 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 siempre está muy bien Caos siempre está muy bien Vale Fast bombs Vamos a reventar de la cara Bien Cuidado con estos, ¿eh? Estas arañas me han quitado el pacto Una cantidad de veces Que no os hacéis una idea Y los fuegos rojos igual No me quedan bombas No puedo coger esto Voy a ir con toda la calma del mundo Os recuerdo, ¿eh? Con toda la calma del mundo No tengo ninguna prisa Siete bombas Esto no estaría nada mal llevármelo Sobre todo por las bombas que me dan Que me están haciendo falta Yo creo No sé, mejor objeto del universo Fast bombs Ni de lejos Pero me va a permitir Conseguir cosas ¿Puedo estar aquí? No Ahí tampoco ¿Dónde puede estar la sala? La habitación secreta, tío Puede estar debajo de la tienda Uy ¿Otra vez esta habitación? Que de Yabu, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Su puta madre! No esperaba eso, ¿eh? ¿Cómo lo he esquivado, loco? ¿Cómo lo he esquivado? No va a ir nada Aquí no puede estar Imposible Aquí lo dudo bastante No sé dónde puede estar, ¿eh? Un poco rara La configuración De los mapas estos Un poquito más Para esta configuración, ¿eh? No me dejan nada claro Dónde puede estar Necesito daño, tío Modificador de lágrimas Necesito un corazón azul Una roca marcada Por Dios Me han dado un cofre, ¿no? Mira el pacto Vale, a ver Aquí tenemos un dilema Y es que Fangai no es un mal item Para nada Lo aumenta Me reduce bastante El tier de delay Creo que lo reduce a 5 Me aumenta la velocidad Pero me quita 10% de daño 10% de daño Serán como 1 O a cambio de un corazón No sé muy bien Qué hacer aquí, ¿eh, chavales? Me lo va a llevar 5 de tier de delay Aunque he perdido 1 de daño No está del todo mal Vale, ahora la gran pregunta es ¿Dónde están las salas secretas? ¿Podría estar aquí? Dame algo de vida Anda No me ha salido arcade Por cierto, ¿eh? Qué raro No es 100% la probabilidad Pero Es bastante alta Depression Dejas un trail de creep El creep es así De daño por segundo Los enemigos que tocan La 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 nube Pueden aparecer Vale, pueden recibir Un holy light Joder Vamos a romper esto Así cogemos ese corazoncito Voy a coger más corazones Que hay por ahí En la tienda Estoy por llamar el breakfast No es tontería llamar el breakfast Corazón entero El breakfast no es para nada una tontería Este item no está mal Combinado con el trinket que tenemos Nos podemos hinchar Libro de Belial Habría estado muy bien Espera, te voy a llevarme un corazón Voy a coger El objeto de aquí del pedestal ¿Vale? Que arriba hay una batería Aunque creo que no puedo cogerla ¿No? A ver O si que puedo Si que puedo Estupendo Para nada mal Para nada mal Y me vuelvo a curar Vale Podría entrar A esto Voy a entrar a esto Me da igual Uy El pacto Porque ya entramos al pacto ¿Sabes? Vale Esto es Tuflop Duplicar las bombas Esto me lleva a la sala secreta Vale Ah Que la sala secreta Ya la habíamos encontrado Soy bastante imbécil La sala secreta Ya la habíamos encontrado Yo buscándola ¿Dónde está la sala secreta? Bueno Pues voy a llevarme esto otra vez Vámonos Imagina que nos de Brimstone Abaddon o algo así Esto está en la tienda Tío Esto está en la tienda ¿Cómo me lo da otra vez aquí? ¡Qué mala suerte! Tercero del sótano Little Steven Vale Los ítems que estamos recibiendo Son bastante Pochetes Las cosas Las cosas como son Gerier Es de fuego Se oye bastante tonto Sí Las cosas como son Cuidado con esto Cuidado con esto Que estos escupen Eso es Tened cuidado No os peguéis mucho Mere estos tíos Que te sueltan el veneno Y te lo sueltan tan rápido Que a veces no da tiempo A esquivarlos No os peguéis Es que teniendo ahora Te teleporto Vale Teniendo ahora Tanta Tanto tier delay Que bien me vendría Cricket Head O algo así ¿No? O Holy Light O cualquier modificador De lágrima Tenemos tres de suerte Me acabo de dar cuenta De lágrimas de dientes O cualquier cosa de esas Veneno Moquetes Vale Genial Vale A ver si encontramos algo Que nos pueda valer Vale por Dios Buena Nope Quería probar ¿Y aquí? Tampoco El trial O sea El creep De la De la nube No es gran cosa Es mucho mejor El del bebé sin cabeza Mucho mejor Y además Los enemigos Casi nunca tocan la nube Vale Bien No está mal No sé dónde puedo estar La habitación secreta ¿Eh? Ni la super secreta Debe decir Falta daño Gente Por favor Los miembros De este canal Que estéis viendo este vídeo Spamead ahí en los comentarios Falta daño El icono ¿Vale? Hay un icono Haceos miembros Coño Los que no lo seáis Que tenéis un miembro Un miembro Tenéis un icono guapísimo De falta daño Ay por favor Ya basta con los portales Cuatro habitaciones seguidas con portales Que me falta Me falta el horror de daño Para matarlos Vale Corazones azules Me tendría que llevar Mamamega ¿Eh? La realidad es que me tengo que llevar Mamamega Para ser mega satán Esa es la realidad La dura Dura Realidad Uh Eh 50% de destructor La llave cuando Cuando coges monedas Vale Espérate Vamos a hacer una cosa A ver si encontramos más corazones Y sacamos provecho A este objeto Antes de quitárnoslo de encima Pompim pam Pompim pam Pompim pam Pompim pam Vale Puede estar aquí La habitación secreta ¿Eh? Efectivamente Uh Bebé Esto es lo que yo quería Esta habitación es la que yo quería Vale Voy a dejar esas monedas ahí Porque voy a coger lo otro ¿Vale? Y sacamos Aprovechamos y sacamos Mmm Llavecitas Pompim 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 Ok Nunca viene mal Tiene unas llavecitas extras Por si acaso La habitación secreta No la he encontrado Así que Vale Solpenny Me va a llevar mamamega Speedball No está nada mal Me la voy a llevar también Voy a seguir reroleando Esta carta no sé lo que puede ser Dinner No está mal Pero no El cuerpo de Guppy Es que perderíamos todos los corazones La cabeza de Guppy No me jodas Vale Y la pata de Guppy Te lo puedes creer Habríamos sacado Guppy Bueno pues la pata me la voy a llevar Habríamos sacado Guppy De hecho me como un corazón Me llevo mamamega Y me gustaría llevarme este corazón azul también Habríamos sacado Guppy Tío Es que hay que confiar más ¿Qué voy a saber yo coño? ¿Qué voy a saber? ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¿Puede estar aquí? Vale ¿Dónde puede estar? Puede estar aquí Nada ¿Dónde estoy? Ah vale Esto Esto ¡Pum! Tum-ten-tum-ten-tum-ten-tum-ten Eh Mamamega Eh Ya no podemos hacer nada más ¿No? El boss Y poco más Vámonos Mira una batería ahí Ah Ah da igual Vámonos Necesito daño Estamos en Cuevas 1 Buah Apenas estamos en Cuevas 1 Vale pues Me da pena no llevarme Lo de quitarme más vida Es que es la hostia Sacas un montón de pasta Tío Claro y también con el penny este Que te suelta dinero Cuando recibes daño Acabas sacando un montón de dinero Tío Pero claro Me tengo que llevar mamamega Por si existe la posibilidad De ser mega satán Ahí va ¿A qué te tira brimstone? ¿Me acabo de enterar? Me acabo de enterar que te irá brimstone Gracias Gracias Este juego recompensa a los valientes Este juego recompensa a los que nos quedamos aquí hasta el final A pesar de las circunstancias A ver tenemos el factor Menos 10% del Odd Mushroom Pero da igual Tenemos un 50% por Cricket Por lo cual sigue siendo Sigue compensando bastante Buenísima Las baterías No se ha muerto con la explosión de la mosca Es que los vampiros gordos estos Aguantan que flipas Lo que pego Escúchame No ha habido ni una sola roca marcada ¿No? En toda la run Vale tenemos Little chest Que no me interesa mucho Mom's box Tampoco Vale Voy a meter un reroll La judía Hay que buscar aquí el otro objeto de guppy Me teleporta Libro de Belial No está nada mal Me lo va a llevar Y por favor Herier Acuérdate De recogerlo Antes de irte Es que me estoy viendo Que me voy a olvidar Me estoy viendo Me voy a olvidar Ya verás Porque soy un desgraciado ¿Qué pensáis de que hubiera un objeto? Perdón Un objeto Una píldora de daño Porque no hay ¿Sabes? Hay píldora de rango Píldora de vida Píldora de tier Delay Píldora de velocidad Pero no hay una píldora De Del día después Nada De Lo diré tío De daño Hostias Ah Que guay Que guay Yo dije Buah Este me va a soltar El puto chubi Este de mierda Bueno Pero tenemos el caos ¿No? ¿El caos altera eso? ¿O siempre suelta lo mismo? Sí Siempre suelta lo mismo Indiferentemente Qué raro Otra jeringuilla amarilla Me vendría muy bien La jeringuilla amarilla Yo creo Sería la segunda Ya El problema es si me baja el daño Y me sube el tier delay Me voy a cagar en todo lo que se mueve Pero da igual Vale Perfecto Me ha subido daño Me ha subido todo Me ha quitado rango Y velocidad de proyectil Me da igual El pelapatata No me interesa Vale Pues bastante guay Segunda jeringuilla Tenemos dos jeringuillas Y dos objetos de guppy O sea O sea O sea ¿Sabes? Buenísima Voy a ser pequeñito Pequeño me gusta Tengo la sensación De que voy más rápido Dame cositas Una máquina de donación De sangre Sería increíble Ahora mismo Pero increíble Increíble como Mi OnlyFans Por eso Suscribíos a Mi OnlyFans Lo tenéis en la descripción Vámonos ¿Puede haber aquí? No, ¿verdad? Porque si conecta Si conecta con un pasillo Largo Creo que no hay He tirado a ir a bomba A la basura Jerry Eres tontísimo Buena Qué bien me vendría Una máquina de donación De sangre Qué bien me vendría Porque no nos han salido Arcades, tío Vale Genial Qué buena Me salía los portales ¿Cómo ha cambiado esto De un piso para otro, eh Chavales? Con el críquet Gracias Caos Te quiero Au Tengo la cabeza Perdón Vale Vale, Jerry Acuérdate de Mamamega, eh Tonto Eres tonto No No sé dónde pueden estar Las habitaciones secretas Tío Porque aquí no Aquí no puede estar, ¿no? Paso, tío Vale Vale, me dejo pegar Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me ha matado el boss ya, ¿no? Nada, gente Vamos a por más omega ¿Era aquí? Sí Nada, me he quedado sin bombitas Ojalá tuviera más Para hacer más rerolls ahí Y buscar el otro objeto de Guppy Con Guppy ganaríamos seguro 100% Sin ninguna duda, eh Uh, casi me da Vale, bombas Cuarto de pincho No me molaría nada O sea, no me importaría para nada Entrar ahí, eh Pero me hace falta Un poquito más de vida Yo creo Si tuviera bombas Reventaríamos esto Oh Necesito bombas, eh Tiene una más Uh, dinero Nice Si nos sale Eh... Ultra grid Haremos el bug, ¿vale? Para sacar Dineritos Hay que romper esta run Como sea Hay que intentar romper esta run Como sea, chavales Como sea Me están dando un montón de corazones Por el little chat este Que el little chat O como se llame Está muy bien con Magdalene Y si tienes algo para generar monedas Como lo tenía yo antes Lo de pincharte Automáticamente Bueno, al usarlo y tal Te puedes forrar, eh Con el chat Vale Ahora sí voy a la sala del pincho Ahora sí ¿Cómo llamáis vosotros a esa sala, tío? A la sala de los pinchos O sea, de la puerta con pinchos Es que yo nunca sé cómo llamarla, eh Ese trinque está bastante guay, eh Ese trinque está bastante guay Un momento Ah, es mi ojo Yo es que a veces la llamo Sale el sacrificio Pero es que no es un sacrificio Bueno Es un sacrificio de vida, ¿no? Pero sale el sacrificio Es otra cosa Bueno No ha sido para nada fructífera La habitación Por ahora me siento cómodo Con siete de daño Cinco tier delay Me siento bastante guay Más adelante nos va a hacer falta algo, eh Algún modificador más que sea Coge esto, bebé Coge, coge Ahí está Me rompe aquí Libro de los pecados Esto está muy bien Estamos a una transformación Perdón A un libro de Bookworm A un guppy De guppy Y a una jeringuilla De Spoon Por favor Pórtate bien En videojuegos Nunca te pido nada Nunca te pido nada De kit Bien Déjame Vale Eh Wow Invoca bichos Invoca bichos Wow Vale Estupendo Salimos Volvemos a entrar Primero hay que debilitarle un poco Ahora Ahora espera aquí un poque bichos Que no se muera con el creep Por favor No te mueras con el creep Invoca por dios Chico Se va a morir Se muere con el creep Es que es mutuo Nada es culpa mía Por haberle dejado tan tocado Que mala suerte Tío Que mala suerte 20 años Para invocar un bicho Bueno Ni siquiera 20 años Porque no lo hizo nunca El tonto De las narices Vale ¿Qué hay aquí? Esto es un poco mierda ¿No? Vale Podemos buscar una de las salas Así Ok Ahora podemos buscar también Las super secretas De la misma manera ¿No? Bueno Quiero romper esto Mejor Vale Estupendo Nos falta una habitación Que tendría que estar Vale Creo que sé Donde puede estar Creo que sé Donde puede estar Si no está En la anterior al boss Ah por cierto Había por aquí Aquí Esto quería cogerlo yo Uno Ahora lo cojo Si no está aquí Al fondo Aquí está Nice Bien Si no está aquí No sé Vámonos Vamos a poner la bomba aquí ¿No? Wow Que suerte Que guay Mira pues Vamos a romper esto también Nada bueno Nada bueno en ninguna Perfecto ¿Dónde estoy? Vale Tenemos pacto 36% Wow Estos tíos no Estos son muy tanques Pero bueno Son bastante malardos Estos tíos Conectan con Brimstone Ahí va Me lo ha explicado Ya está Lupo escobal Fuego negro Cuidado Ay que asco das Vámonos Pues bastante pocho Último piso ya Pie de mamá Necesitamos tienda Cursos de blind De verdad Cursos de blind Ay tío De verdad Es que yo a veces Me enfado con este videojuego Que es cosa mala Malditas maldiciones Tío Malditas maldiciones Que innecesarias son Que innecesarias Ojalá poder quitarlas tío Pero nada Quitar las maldiciones Ya sería bastante 15 Tenemos boss rush Tenemos boss rush Creo que no son suficientes Batería Uff Que doye Otra batería Joder Vale tienda La tienda Ya casi no nos vale de nada Si no sabemos Lo que cogemos Tío Puedo coger 4 ítems En la tienda Pero Si tiene Si tiene R-roll Joder Cuántas baterías No tiene R-roll Bueno pues nada La cabeza de Tami The stars Vale pues vamos a dejar Esto por aquí Y luego Bueno vendré Y me meteré dinero Supongo Que pena tío De verdad Estamos a uno De Spoon A uno De Bookworm Y a uno De Guppy No pierdo la fe Es lo último Que se va a perder Lo último Que perder Es la fe Podemos conseguir Guppy O al menos Spoon Si conseguimos Spoon Nos pasamos el juego Bueno Contra Hash No sé yo No voy nada fuerte Contra Hash Ni de lejos No tengo lágrimas Penetrantes No tengo modificadores No tengo Guppy Realmente no tengo Nada Para luchar contra Hash Creo que entrar A Hash Con esta build Es suicidarnos Una máquina de nación Una máquina de nación Va a la primera La primera tío Bueno Broadback No está mal ¿Esto qué es? Curse of the Tower No me jodas Tío Qué porquería De ítem Qué pena Bueno Cuidado Curse of the Tower No me gusta nada Cada vez que recibes daño Aparecen seis bombas ¿Ves? Encima bombas de las trolls Oh Librería Por favor Bookworm Más que sea Justice No está mal Justice Bueno a ver ¿Podemos tener suerte Con estos cofres? Buah Podría haber sido librería Tío Sacamos Bookworm Más que sea La cabeza de Bob Batería Retro Voy a limpiarlo todo No me cuesta nada Vale Good Good ¿Dónde puede estar La habitación secreta? ¿Aquí? No Es que me están enseñando Unas configuraciones de mapas Bastante raro ¿No? Difíciles de ¿Lo veis? Que puto asco De maldición De maldición de item Bastante raras Las habitaciones Que no consigo Saber Donde están Las habitaciones secretas Aquí No sé No sé No veo Dónde Dónde pueden estar ¿Tenemos que hacer algo? Ah sí Ya me acuerdo Tenemos que hacer algo A ver aquí Vale Vale Gracias Podría haber puesto La bomba mejor Y salía ya por arriba Pero bueno Soy bastante tonto Meter el dinero aquí 500 y pico ¿No? Está muy bien 500 y pico monedas Ya en la máquina de donación Y en la de grid Tenemos 800 y pico O sea que guay Coño Estaba mirando Estaba mirando Lo que no debía mirar Que era el escenario A ver si había una roca marcada ¿Sabes? Buen momento Para mirarlo Vale Pues podemos ir hacia arriba O hacia abajo Da un poco igual ¿No? Vale La polaroid Que putada Tío Vale Esto es una putada Enorme Es que hacer Boss Rush Sin tener build Pa' Boss Rush Ni de coña Paso Nada Tenemos una build De mierda Yo os digo Vamos a morir ahí Vamos a perecer No hay ninguna prisa Vamos a llegar Lo más lejos que podamos Si puedo ser Mega Satán Vamos Contentísimo de la vida Ya os lo digo Yo con Mega Satán Estaré contento Que para algo Llevo a Mamita Mega Esa dais Por Dios Ocho de suerte Un objeto Un objeto modificador De lágrimas Sería muy bueno Da igual Que shock Nope Aquí podría buscar Habitación secreta Pero Vale Vale pues me conformo Con esta Ya está Me va a perecer Buscar la otra ¿Sabes? ¿Sabes o no? Vale He puesto dos sin querer Uh El cuerno de Little Horn El cuerno de Little Horn Creo que puede ¿Qué era? Que ejecutaba los enemigos Y destruía rocas O algo así No me acuerdo Que hacía la explosión De Little Horn Tío Tenemos 10 De suerte Bola de Vendas Y con 72% No sale Pacto Ay Dios Ay 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 Qué mala suerte Tengo Ay 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 Retrovision Hearthdown Qué mala suerte Tengo Qué miedo Doy a veces No pasa Que doy miedo Qué probabilidades había de eso Os lo digo yo Muchas Con rocas Con rocas marcadas No veo Nada Yo creo que incluso Megasatán No puedo hacerlo Necesito algún modificador Por narices Vale Vale por Dios Me he quedado Sin protección De Pacto Así me dan Tengo 100% De probabilidad De Pacto Si pudiera protegerlo Con corazón azul Título 1 negro Sería tan feliz Coño un arcade El arcade pocho Tío Pretty fly Nada ¿no? Un pretty fly Lo que me ha salido Vale Rompe Tengo 10 de suerte Hostia El de 4 Bien Ahí está el corazón Que me hacía falta Que tengo 10 de suerte Lo repito Si no me habéis escuchado 10 de suerte Vale Hostia La lágrima esa De Little Horn No veas ¿no? Wow Como atraviesa Los cadáveres Espérate Aquí no creo que esté Porque hay un pasillo chiquito ¿no? Exacto Bueno pero puede estar Aquí arriba también No sé si podría matar El corazón de mamá Y este cofren de salida Coño un sucubo Vale Acaba de mejorar mucho La run Acaba de mejorar muchísimo La run Con este sucubo Go Go Ba-ba-bam Ba-ba-bum Ba-ba-bum Estoy nerviosillo Vale, podría estar aquí O no Vale, a ver si le matamos bien, tío Y sacamos pacto Vale Vale, full focus, eh Sin hablar ni nada Ya tenemos boy, tenemos pacto No nos vale nada Bueno, nos vale esto Nos vale esto Perdemos un corazón, ganamos otro Ganamos una suerte Godhead ya no me vale de nada Porque ya no hay pactos a partir de aquí, ¿verdad? No, creo que en catedral y cofre no hay nada ya Creo No, creo que no hay Y nada más Vacio no voy a ir Y a Hash menos todavía Ya os lo digo, o sea, ni de coña No tengo build para ser Hash Ni para ser boss rush Si tuviera lágrimas penetrantes O algo así Me lo pensaba bastante Bien, algo bueno Las lágrimas de Little Whore Madre de Dios Para esto viene bien la suerte ¿Os dais cuenta? Para esto Para esto Para esto no funciona la suerte Ay, por Dios Y aunque así salen pocas Sale una de cada Tres o algo así O cada cuatro Vale, no quiero nada Ahí no puede estar Odio los enemigos que tiran La Eso es rollo de De tierra, tío Súper impredecible Ese ataque Expectar Vale, es muerto Llavecitas Mira, el health tab El que me quitaron antes Bueno, asqueroso Uff Mierda Ah, ni tan mal Ni tan mal Aquí podría sacar Dinero infinito Matándole a él Y dejando vivos A los pequeños O podríamos sacar Las rebajas de Steam Pero ya No nos vale de nada ¿Sabes? A estas alturas Ya no nos vale de nada Una pena ¿Cuánto llevamos de run? Llevamos una hora de run Que locura Y estamos todavía por catedral Me encanta jugar así de lento Os lo juro Me encanta jugar así de lento Me encanta jugar así de lento Vale Coge Eh, a Void no voy a ir Ya os lo digo A Void no voy a ir Va a ser sufrir lo tonto Bueno, depende Espérate Si consigo cosas en chest Si consigo algo interesante en chest Igual me lo pienso En plan Holy Light Me lo pensaba Sacred Heart Void de calle Brimstone Void de calle Bueno, Brimstone Contra Void No me parece tampoco Gran cosa, eh Vale Vale No me parece que Como me falta daño, eh Va, esta fase es más fácil Mucho más fácil ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? De la que no lo sé Vale, a tu casa, crack Vámonos Uh No sé lo que me dio, eh Cruiser of the blind Por fin puedo utilizar esto Ah, que mamá Mega no abre Mega Satan Gente Me habéis Mentido Dark Princess Crown Bobby Bomb Fade Run it back Mega Satan Me habéis mentido, tío Bueno, espérate Me habéis mentido, tío How to jam Eh, Bookworm Nice Undefined Uh, esto nos puede llevar al error, ¿no? Bob's Brain Hostia, me siento traicionado como por un amigo, ¿sabes? Magic 8-Ball Vale, mierda Eh, ¿cuál era...? Perdón, ¿qué hacía la corona oscura del príncipe? Bueno, el del príncipe oscuro No me acuerdo Te daba algo, pero no me acuerdo el qué Vale, esto es Libro de la oscuridad Vale, este puede estar bien Me da invulnerabilidad, eh Pegas La Biblia Ja, ja ¡Cupi! Vale Vale Vale, ¿sabéis lo que significa esto, no? Que si me sale Void Full Void Eso sí, Mega Satan F Mega Satan Full F Ahí va No lo voy a venir, eh El libro de la anarquía Ya no me vale para nada Me sigue valiendo una jeringuilla, eh No me vale para nada Vale, vale Lo que vale Eh, un momento ¿Listo? Oh, ya era A ver si me sueltan algo Un corazón o algo Vasudasas El cuerpo de Guppy, tío Menos mal que me ha soltado el collar Antes que el cuerpo Lo habría cogido el cuerpo Vamos, no tengo ninguna duda Blue Baby, ¿puedes soltar Void? O sea, ¿puedes dejarte Void? Yera y yera, mira, doble yera Pues, espérate, un momento Hacemos una cosa Con doble yera Vale Yera 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 Que tengo el saquito de runas El negromico no vale nada Vamos a matar al bobo este ¿Este puede soltar Void? No, no Nada, pero no creo que vaya Void Igualmente El puto Void Habrá que echarle un par de huevos, ¿no? Sticky bombs Sí, porque Megasatan no se ha abierto Así que Lo otro ni de coña, ¿sabes? Nada, por probar, gente No pasa nada Por intentarlo, ¿sabes? Ya ves tú La cruz La cruz celta De fuego y Ágalas Coño, la primera roca marcada De la partida ¿Te lo puedes creer? A ver, le puedo dar caña A Delirium Con la invisibilidad Y la bola de vendas Pero vamos Le voy a hacer una mierda Picha a un palo Se va a reír de mí Flatworm Vale Me gusta Flatworm Le da más hitbox a mis lágrimas Mola Otra vez ágalas Pesado Voy a hacerme todos los bosses Buscando algo guapo Algún pick-up guapo Algún power-up Que merezca la pena, ¿sabes? ¿Cómo se nota esa colita de guppy, eh? Cantidad, cofre que me dan Mira, mira, mira El game kit Vale, ese es Delirium, creo Ese de ahí es Delirium Creo O no Si está cerca de otro Vale Si está cerca de otro boss Creo que no es Delirium El pacto De puta madre, loco Bueno, tampoco me ha dado tanto daño Pensé que me iba a dar más Vamos a hacerlo Porque este no es Delirium El diente de monstruo Bueno Perdón, el diente podrido este El venenito ese Uh, el venenito También nos viene bien, ¿eh? Con el libro de la oscuridad Esto va a ser pequeño Va a ser pequeñito, ¿eh? Full pequeño, full pequeño Guish es una mierda Porque lo que te da es el Puto Guish Bueno, que la bola de Tarno Está mal realmente Ah, no, mira Me da Headless Baby ¿Coyoinette? Igual sacamos Coyoinette Con algún otro familiar de estos Igual sacamos Coyoinette Y disparamos triple Que está muy bien Creo que tengo a Little Steven Sí, tengo a Little Steven What the hell is this baby Este Vale, yo creo que estamos bien Para matar a Delirium, ¿eh? O para intentarlo al menos Creo que es este de aquí, ¿eh? Creo que es este Bueno, este es un boss Vale, aquí no hay Es ese, ¿vale? Vale Me supone que Delirium está solo Los demás tienen dos bosses al lado O sea, tienen un boss al lado Dagás me viene muy bien Corazocito Vámonos Roquita marcada Small Rock 5 de dais Ah, no ¿Cuánto año tengo? Sin 10 Y con el sucubo tengo 15 ¿Cómo ha cambiado la película, eh, chavales? En hora y media de run Bueno, hora y media Tenemos una hora y cuarto de vídeo Es que es conseguir guppy Y te vienes arriba, chaval Una pasada Qué poco me gusta de Void, tío Espero no tener que volver más Con este personaje Me han dado un Yera Este puede ser Delirium también No, vale Au 99 bombas Vaya basura Dame Yera, por si acaso Qué chiquitito soy, eh Aquí tienen que haber bosses Me he pegado a él No me he dado ni cuenta Eh, Joker ¿Habrá pacto? ¡Hay pacto! Mr. Isaac Boomfriend Qué raro Otro Dagaz Tío No puedo cogerlo De lo chiquitito que soy Ah, coño Mira, era este Qué cabrón Era este, tío Vale, focus, eh Mis panas Esta batalla Esta batalla No va a ser fácil Ya os lo digo Sigo teniendo escudo Ah, no, ya no Mierda Se me quita Ahí hay Rackman Come daño Cabrón Me parece imposible No recibir daño En Delirium Te lo juro Imposible no es Pero Dios Qué locura Cuanto menos vida le queda Más acelera, tío Vale, muerto, coño Y yo no quería venir, eh Pero es que Guppy Me ha salvado la run Impresionante Ya está Vale Delirium con Magdalene Perfecto Una cosa menos Eucarist No sé lo que es Ah, Magdalene Perfecto Ahora hay que ir hacia abajo Gridier Y Boss Rush Y Hash Y Mega Satan Bueno, hay que ser Hay que ser mil cosas todavía Qué pasada, tío Bueno, bastante bien Espero que os haya gustado Y Recordad que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes Tenéis en OnlyFans Nos vemos, chicos Gracias por el apoyo Dejad un buen like Eso ayuda Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.